hola bienvenido a autoestima ninja yo soy marcos montivero y aquí tengo 12 síntomas de la paz interior este es un texto muy viejo si lo buscas en internet vas a ver que hay muchas versiones tanto en inglés como en español y yo te quiero compartir una en inglés que fue por lo menos a que más me gustó seguramente te puede gustar otra tienen leves variaciones pero hay algo particular en la en el síntoma podríamos decir número 11 que quiero que veas vamos a empezar por el primero los síntomas de la paz interior el primero es una tendencia a pensar y actuar deliberadamente más que por miedos basados en experiencias pasadas lo estoy leyendo en inglés y luego y lo voy interpretando así una tendencia a pensar y actuar deliberadamente o sea que yo cuando hago las cosas las hago de manera consciente y porque realmente deseo hacerlo porque es mi intención más que actuar en base a experiencias pasadas a miedos basados en experiencias pasadas esa es la número 1 la número 2 el segundo síntoma de la paz interior es un inconfundible una una inconfundible habilidad a disfrutar cada momento es decir que aprendemos a disfrutar los momentos y cómo hacemos eso enfocándonos en vivir un día a la vez enfocándonos en vivir una hora a la vez entrenando nuestra conciencia a vivir media hora a la vez entrenando nuestra conciencia y nuestra atención en hacer lo que estás haciendo por ejemplo si estás tendiendo la cama practica tender la cama sin pensar en lo que vas a hacer después de tender la cama o lo que deberías haber hecho antes si te estás bañando podrías por unos segundos ver cómo cae el agua por tu cuerpo sentirlo en tu cabeza en tus ojos y simplemente sentir cómo el agua recorre tu cuerpo puedes abrir los ojos y mirar tus manos y ver cómo cada gota se desplaza a través de los dedos y luego cae sentir la temperatura del agua ahí es donde vamos aprendiendo a vivir un momento a la vez y a disfrutar cada momento el tercer síntoma de la paz interior es una pérdida de interés pérdida de interés en juzgar a otros simplemente ya no me importa juzgar a otros aquí hay una carta escondida que es que cuando yo aprendo a aceptar a los demás y dejar de criticarlos también aprendo a dejar de criticarme a mí cuando yo aprendo a ser más amable conmigo y a dejar de criticarme a mí también aprendo a dejar de criticar a los demás cuando yo dejo de creer que existe un poder oculto que yo le hago algún tipo de daño a alguien por criticarlo también aprendo a aceptar que quizás alguien a mí me puede estar criticando y eso a mí no me genera ningún cambio entonces aprendo a vivir en base a mis propias normas y en base a mi propio mi propia evaluación y no actuando para para la tribuna para los demás actuando para que me aplaudan y para que me quieran y para que me valoren los demás sino para mí mismo el síntoma número 4 es una pérdida de interés en juzgarme a mí mismo bueno como verás está conectada la 3 y la 4 yo ya no estoy tan interesado en juzgar a los demás y tampoco voy a estar tan interesado en juzgarme a mí mismo la número 5 es una pérdida de interés en el conflicto cuando yo empiezo a tener realmente esa paz interior ya no me interesa tanto entrar en esos debates ¿viste? esos debates cuando te digo esos debates vos ya tendrás que saber de qué estoy hablando ¿no? ¿viste? esas discusiones que son absolutamente innecesarias y que solamente se trata de ver quién tiene razón ok cuando vos puedas de a poco alejarte de eso empezar a tomar conciencia y ver lo innecesario que es y darte cuenta que no tenés que demostrar nada que no hay nada que ganar ni nada que perder escuchá lo que dije no solo no hay nada que ganar tampoco hay nada que perder no estás perdiendo nada si simplemente te retirás cuando empieces a hacer eso de a poquito cuando lo hagas una vez en un día dos veces en un día vas a empezar a sentir más tranquilidad en tu interior acordate lo que te digo si te ha pasado esto que a mí me gusta mucho porque es uno de los primeros temas con los que yo empecé hace mucho tiempo si te ha pasado esto yo lo había escuchado de Deepak Chopra me acuerdo en las 7 leyes espirituales del éxito si mal no recuerdo y Chopra en un momento dice algo así como que nos sorprenderíamos si prestáramos atención a las veces que nos ponemos a combatir en cosas discutir en cosas que no tienen sentido y es un ejercicio que yo hice y si la verdad que si tenía razón Chopra porque si me sorprendí así que si ya lo has hecho y querés dejar un comentario hacelo y si lo vas a hacer y y querés luego y tenés ganas de volver y dejarnos un comentario siempre es bienvenida tu experiencia continúo con el síntoma número 6 que dice una pérdida una pérdida de interés en interpretar las acciones de otros ya no me pierdo tanto en ver por qué habrá dicho qué me habrá querido decir seguramente me quiso porque mirá cómo me miró y sí porque dijo porque se fue porque se fue porque entró porque comentó tal cosa porque se conectó porque se desconectó seguramente compartió esa imagen para querer decirme tal cosa seguramente hizo tal otra y apareció con fulanito y seguro que fue a la fiesta con menganita para hacerme pensar que qué mierda es todo eso esa es tu mente que te está jugando una muy mala pasada y te está quemando tu propia existencia entonces otro síntoma de la paz interior es simplemente dejar de interpretar de interpretar y querer adivinar la intención y las actitudes de los demás al menos que seas gurú y quieras por ejemplo invertir en la bolsa no te va a generar mucho esto de adivinar lo que los demás van a hacer el número 7 el síntoma número 7 es a loss of ability to worry ok una pérdida de la habilidad de preocuparse ya no me estoy preocupando tanto simplemente aprendo a ocuparme por supuesto estamos si escuchás este audio dentro de mucho tiempo estamos en 10 de abril 11 10 de abril de 2020 estamos en plena cuarentena y por supuesto preocuparse puede ser difícil hoy no obstante muchas de estas cosas son difíciles incluso en tiempos donde todas las cosas están un poco más tranquilas siempre siempre es difícil dejar de preocuparse y más aún bueno las personas que están acostumbradas a preocuparse hoy están caminando por las paredes colgadas al techo como un murciélago pero de todos modos siempre es difícil dejar de preocuparse hay personas que tienen esa costumbre es más que nada una costumbre de vivir angustiado y vivir preocupados por el futuro por un montón de cosas que pudiesen llegar a pasar en este síntoma número 7 cabe aclarar que todo es todo depende por ejemplo vos podrías estar escuchando esto y decir sí pero no sí pero mi situación por supuesto estamos hablando de cosas generales y habría que ver qué podés aplicar de esto en tus circunstancias particulares así que como siempre recomiendo simplemente toma lo que te sirve el resto a la papelera de reciclaje ningún problema pero toma lo que te sirve quizás no tengas que convertirte en un súper gurú en un súper en una persona súper zen pero quizás preocuparte un poco menos y actuar un poco más quizás te venga bien el número 8 es frecuente overwhelming frecuente y enorme frecuente y enorme episodios episodios frecuentes y enormes de apreciación este se viene un poquito conectado con el número 2 viste con lo de disfrutar cada momento apreciar valorar sentirme agradecido vas a ver que cuando vos aprendas a vivir en momentos por ejemplo una de las cosas que yo vengo practicando es apagar el teléfono directamente lo apago ni siquiera lo silencio no nada de eso modo avión nada apagado y me pongo a hacer una actividad que puede ser yoga que puede ser leer que puede ser escribir que puede ser cualquier otra cosa incluso a veces ahora estoy practicando también olvidarme el teléfono entre comillas cuando salgo no sé a por ejemplo a comprar a dos cuadras a dos calles digo calles porque en España cuadras es otra cosa a dos calles entonces dejo el teléfono cosas que muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener el teléfono todo el tiempo entonces voy practicando esa desconexión ¿qué me ayuda esto? y me ayuda a encontrar momentos de enfoque y en vivir ese momento específico que estoy viviendo y y poder lograr esa apreciación sentirme valorado por lo que tengo por quien soy por mi salud por mis estados por el simple hecho de estar vivo el día de hoy eso es muy lindo vamos al número 9 el cual dice content feeling of connection sentimientos de contentación por estar conectados con otros y con la naturaleza sentirme contento sentirme pleno por sentirme conectado con otros con los demás y con la naturaleza cuando decimos conectado acordate que no estamos hablando de wifi del wifi estamos hablando de una conexión mucho mucho más allá quizás puedas si no sabes si te estoy hablando japonés quizás puedas ver algo de metafísica porque no o de bioenergía y hay cosas que realmente sorprenden vamos a la número 10 el síntoma número 10 es frecuent attacks of smiling through the hair ataques frecuentes de sonrisa de sonreír a través del corazón hay mucha gente yo conozco pero lamentablemente mucha gente también conozco muchos de los otros pero conozco gente que tiene risas superficiales tienen amigos superficiales con salidas superficiales y todo en su vida son distracciones si vos aprendés te acordás la película comer rezar amar te acordás que el gurú le decía algo así como que tenías que sonreír con el hígado tenías que sonreír con todo el cuerpo si vos aprendés a sonreír desde el corazón desde lo más profundo de tu alma tu vida va a ser completamente distinta esto todo esto los 12 síntomas son eso me gusta porque dice síntomas o sea son resultados son cosas que nosotros al igual que la autoestima no es algo que yo pueda trabajar a veces de manera directa sino que yo tengo que hacer algo para desarrollar la autoestima y con esto pasa lo mismo yo tengo que hacer algo para aprender a sonreír aprender a estar presente aprender a sentirme sentirme agradecido aprender a no juzgar a los demás o sea hay prácticas que me llevan a eso para eso es muy útil que veas seminario el seminario se llama así seminario secreto de autoestima ninja seminario secreto de autoestima ninja que está en youtube y que también está en esta plataforma donde vos estés escuchando este audio o sea spotify, ibox google podcast apple podcast lo que fuese itunes también está está acá también así que seminario secreto de autoestima ninja y podrías empezar por ahí o también está muy bueno el codependencia se llama así codependencia una epidemia de actitudes autodestructivas así se llama también podrías empezar por cualquiera de los dos los dos son terriblemente poderosos y te van a explicar más que nada el cómo porque acá todo muy lindo hay que vivir el presente ok pero cómo qué hago específicamente y qué no hago dónde están las trabas cómo hago para sonreír desde el corazón cómo hago para dejar de preocuparme bueno ahí está todo vamos a la número 11 increasing susceptibility dependence of course bueno y esta la número 11 es el motivo por el cual yo elegí esta imagen porque estoy leyendo una imagen una imagen que tiene un dibujo egipcio muy lindo voy a ver si te lo puedo poner en la descripción de este episodio para que lo veas por qué elegí esta porque justamente hoy estaba hablando con los ninjas legendarios ninjas legendarios es una comunidad que tenemos privada paga que se paga mensualmente y hacemos bueno hacemos muchas cosas un seminario por mes talleres videos exclusivos y también unas reuniones de conciencia reuniones de clan las llamamos por ahora porque es algo nuevo pero hacemos reuniones para ver cómo está el clan para ver cómo está el grupo una vez por semana a veces cada 15 días depende y hoy estábamos hablando con el clan de legendarios y salió este tema salió este tema salió el tema de que yo les dije justamente de que hoy más que nunca hay que aprender a pensar y cuando hablamos de aprender a pensar me refiero a que tenemos que tener el criterio para entender más allá de la información digerida ¿por qué? porque si vos venís leyendo esto maravillosa una hermosa imagen bien diseñada dice los síntomas de la paz interior y vos decís ¡guau! la paz interior y ves un un egipcio ahí ¿no? con unos pájaros y unos unos símbolos egipcios ¡guau! y vos te sentís re egipcio ¿viste? te sentís super momia re cool y lees la 11 y dice una susceptibilidad creciente a la amabilidad que te ofrecen de los demás ¿no? la amabilidad de los demás y una incontrolable urgencia de devolverlo de ser recíproco ¡guau! y vos decís ¡qué copado! sí y después te vas a la 12 a la 12 que dice una creciente tendencia a dejar que las cosas se desarrollen que fluyan más que a resistirse y a manipularlas bien bien me gusta la 12 me gusta la 12 una tendencia creciente a permitir que las cosas unfold dice ¿no? que se desarrollen que 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 se muevan por sí mismas que fluyan podríamos decir por aquí del lado de Latinoamérica que fluyan una tendencia a que las cosas a dejar que las cosas fluyan más que resistirse y manipular resistirme tratar tratar de evitar eso que está sucediendo manipularlo para que suceda lo que yo quiero que suceda ¿no? que me engano y fulano deben hacer lo que yo quiero de la manera que yo quiero pensar lo que yo quiero porque si no piensan lo que yo pienso están equivocados y tengo que hacerlos entrar en razón y tienen que entender entendeme ¿no? está muy bien la doce está muy bien las doce dejar que las cosas fluyan pero hay un problema con la once hay un problema con la once que es porque yo lo elegí porque una creciente susceptibilidad a la amabilidad de los demás es decir que a mí que soy susceptible que me gusta que que recibo esa amabilidad buscando sinónimos podemos encontrar dispuesto por ejemplo ¿no? entonces estoy dispuesto a recibir la amabilidad de los demás pero eso está muy bien el problema es con lo que viene después de la coma que dice y una incontrolable urgencia de ser recíproco de volver y eso es una trampa en un hermoso flyer en una hermosa imagen con una hermosa con un hermoso símbolo egipcio con unas hermosas letras vos lees esto y lamentablemente nuestra mente cree que todo es verdad y todo es magnífico por eso hoy en ninjas legendarios estábamos hablando de esto y les decía que tienen que tener cuidado con la información que leen y saber distinguir y saber sacar separar el trigo de la paja saber diferenciar entre los guías y los charlatanes entre la información que realmente nos hace crecer y aquello que nos mantiene con suerte en donde estamos y con mala suerte nos hace retroceder tener la urgencia de ser recíproco y de devolver algo en realidad es un signo de baja autoestima significa que yo en realidad tengo la necesidad de darle algo rápidamente o lo antes posible porque me siento en deuda con la persona que fue amable conmigo o que hizo algo por mí eso significa que yo no me siento digno de recibir no me siento digno por ejemplo gente que no sabe recibir cumplidos que cuando recibe un cumplido cuando alguien le dice algo lindo justifica diciendo no debe ser la foto no debe ser la ropa no lo que pasa que hoy debe ser la luz de la cámara debe ser como el vestido debe ser no nos cuesta mucho algunos codependientes recibir cumplidos y cuando alguien hace algo por nosotros nos desvivimos y queremos rápidamente no no te molestes por mí claro yo quien soy yo no me lo merezco y algunos más jodidos pensamos que si alguien está haciendo algo por nosotros o nos está diciendo algo lindo nos está ayudando seguramente como dicen en Bolivia ese huevito quiere sal algo debe querer algún secreto alguna intención secreta debe tener así que te voy a dejar esta imagen te la voy a dejar para descargarlo en Mediafire en la descripción de este episodio por si la querés ver simplemente para que puedas entender como cualquier persona porque a mí me ha pasado un montón de veces que cuando vemos esto es que maravilloso y creemos que todo todo es cierto todo es maravilloso y lo cierto es que no tenemos que aprender a pensar y tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos entonces estos fueron los síntomas de la paz interior si querés si si te animás decime cuál es tu síntoma por ejemplo qué es lo que vos crees que tu paz interior ha generado en tu vida en mi vida yo te respondo la misma pregunta si me la querés responder en un comentario es bienvenido en mi vida la paz interior me ha generado dejar de discutir tanto porque todavía todavía a veces discuto no soy ningún ser iluminado dejar de discutir tanto con la mente he aprendido a simplemente observar la mente que la mente de a poquito vaya silenciando su propia voz y cada vez hable más bajito he aprendido a dejar de entrar en conflicto conmigo y dejar de estar todo el tiempo mirando lo que están haciendo los demás para criticarlos y para sentirme mejor como te dije si antes lo hacía un 100% y hoy lo hago un 5% porque no soy ningún ser iluminado ni quiero serlo ni quiero venderte acá pescado podrido y decirte que soy maravilloso y que no tengo errores y equivocaciones nunca jamás haría eso pero el hecho de haberle bajado a esa crítica a ese conflicto mental con los demás y conmigo mismo eso yo creo que es un síntoma de haber aprendido a vivir un poco más en paz así que si querés responderme cuál es tu propio síntoma cómo te das cuenta de que estás viviendo un poquito más en paz con paz interior te lo agradecería mucho acordate que tenés autoestima ninja en whatsapp y en telegram y son gratuitos la comunidad paga es ninjas legendarios la comunidad autoestima ninja es gratuita podés ingresar y podés conversar con gente como vos que está trabajando en aprender a valorarse a quererse a tener confianza en sí mismos y a encontrar su lugar en el mundo nada más mi nombre es Marcos Montivero soy el creador de autoestima ninja y estoy aquí para servirte espero que te haya gustado muchísimo este audio este episodio que lo hago con muchísimo muchísimo cariño chau 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 con elles chau